Muy estimados amigos, salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Había un famoso agitador de la Revolución Francesa, ideólogo también, llamado Colote d'Hervois, íntimo amigo del famoso Robespierre. Ambos eran hombres sanguinarios y atacaban con furia la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Colote d'Hervois fue desterrado en 1795. En su destierro fue víctima de una fiebre violenta que lo consumía. Con grandes gritos pedía a Dios, él que decía que no existía, que lo socorriase. Un soldado a quien él lo pervirtió con sus conversas ateas le preguntó. Mira, ¿cómo es que hace algunos meses tú te burlabas de Dios y del alma? El otro respondió. Amigo, quien mentía por la boca no era la cabeza, más el corazón. Y horrorizaba a los que lo escuchaban gritando. Dios mío, Dios mío, no puedo esperar el perdón de mis maldades. Envíame por favor un consuelo. Era tan terrible la agonía que fueron sus amigos a llamar a un sacerdote para que lo confesara. Pero cuando el padre llegó, este infeliz ya había muerto. Y el cuerpo de aquel que vivió como un animal fue devorado por los animales, para los cuales no existe otra vida. Hasta aquí este terrible ejemplo. Así es, cuántas veces no escuchamos profesores de universidad, ciertos académicos, a veces o muchas veces personas que escriben en editoriales de periódicos o de medios propagandísticos, famosos, medios digitales, más media, como se llama, la gran prensa, que publican cosas de grandes autores en las que se niega la existencia de Dios o del alma. No digamos que sean todos, pero una buena parte cuando sienten alguna enfermedad, cuando están siendo víctimas de aquello que ya se presiente en lo que es la muerte, ahí empiezan a pedir a Dios. Estos individuos, cuando tienen buena salud, no les falta dinero, todo les va bien en la vida, se burlan de Dios y de la gente que cree que tiene fe de una forma tremenda. Y bueno, burlarse de Dios, ay, 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 cuántos lo han hecho y cuántos han tenido una trágica desaparición de esta vida. Como el caso de este Derbois, este personaje de la Revolución Francesa, que ya se dio cuenta que al final era un pobre mortal. El orgulloso cree que nunca va a morir. El orgulloso cree que es Dios. Y así, con esa soberbia, él trata de transmitir a los otros que Dios no existe, etcétera, etcétera. Y cuántas otras cosas. Pidemos a la Santísima Virgen que nos libre de esa serpiente que quiere inocularnos el veneno de la incredulidad. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.